Y subiré por las montañas y volaré por el sol y buscaré a mi amado, me fundiré su corazón Y subiré por las montañas y volaré por el sol y buscaré a mi amado, me fundiré su corazón Cuando Jesucristo me has amado, que por mí moriste en la cruz Conmigo el Señor resucitado, quiero llenarme de tu luz Y subiré por las montañas y volaré por el sol Y buscaré a mi amado, me fundiré su corazón Cuánta ternura me has concebido, pobre de mí, estaba perdido Conmigo el Señor que estás esperando Que cada día yo vaya cambiando Y subiré y volaré Y buscaré a mi amado, me fundiré su corazón Gracias María, has estado velando Commanecer y anda guiando Todos los días intercediendo Por toda tu iglesia que va resucitando Y subiré por las montañas y volaré por el sol Y buscaré a mi amado, me fundiré su corazón Y subiré por las montañas y volaré por el sol Y buscaré a mi amado, me fundiré su corazón Me fundiré su corazón Y buscaré a mi amado, me fundiré su corazón Y buscaré a mi amado, me fundiré su corazón Y buscaré a mi amado, me fundiré su corazón Y buscaré a mi amado, me fundiré su corazón Y buscaré a mi amado, me fundiré su corazón Y buscaré a mi amado, me fundiré su corazón Y buscaré a mi amado, me fundiré su corazón Y buscaré a mi amado, me fundiré su corazón